Hoy esos productos de ahí se van a la basura porque no me han funcionado o no, de plano no me gustan. Hola, bienvenidos al canal. Hoy les traigo un vídeo de productos que no me han gustado, no me han funcionado o de plano no los he utilizado. Que también puede suceder eso, ojo. Así que ya me dirán ustedes a ver qué tal. Tardo mucho en hacer estos vídeos porque tampoco me encuentro con chascos así como así, ¿no? Así que bueno, los he ido acumulando pero es que ya necesito tirarlos, no me los voy a acabar. Casi siempre intento que los productos que no me gustan mucho, no me han funcionado, me los intento acabar porque oye, que me gasto el dinero y los tengo ahí, los voy viendo y digo, oye, pues vuélvelo a usar, a lo mejor lo usar más. Bueno, a lo mejor en otra época del año te gusta más. Yo qué sé, tantas cosas que uno intenta para poderse acabar un producto, por lo menos yo le doy muchas oportunidades. Lo intento en varias épocas del año, pero bueno, estos de plano no me los puedo terminar. Y ahora se lo voy. Este de Avalon Organics, un limpiador de estos enzimáticos de lavanda. Da una pequeña cantidad y dale así como si fuera un tipo de espoliante diario. Y contiene tónico e hidratante. Así que bueno, me lo pedí en ayer. Oh, qué horror. Mira, lo tengo hasta aquí, pero la verdad es que no me lo puedo acabar porque al ponértelo, sientes una sensación de taponamiento de la piel horrible. Sientes como si te estuvieran poniendo algo y tu piel ni siquiera, o sea, al ponértelo se te refrescara, ni se te pusiera, no sé, con otra sensación, sino como taponado, como que no puedes respirar. Una cosa tan extraña, el hecho ya de sentir eso cuando lo sentí ya no me gustó. Quitarlo, no te queda la piel reseca, no te queda tirante, sí quita la mugrita y demás, pero el hecho de que la sensación de ponerla sea tan horrible, dice que el resultado es una piel luminosa, limpia, radiante. No, no. Avalon. No la recomendaría incluso para pieles mixta grasa, no lo recomiendo, la verdad. Es la sensación... Bueno, luego el famoso este nose pack que sacaron todas las japonesas para quitarlas sin pureza, que te pones como si fuera un plástico ahí, se te pega y te levanta la... Chico, a mí no me funcionó. O será que tengo mis poritos bien limpios y los tengo muy limpitos, que la verdad es que igual sí funciona en la gente que no... que tiene obstruidos los poros, que tiene espinilla, que... porque es que tú ves los post en la red y ves como la gente lo hace y se le quedan todas las espinillas pegadas en la de esta, que se seca. Pero oye, a mí de verdad que no me ha funcionado. Creo que no funciona para pieles que llevan una buena rutina de limpieza. Así que, bueno, si eres de las que tienen problemas en la piel, no suele limpiarse o se le obstruyen, probablemente puede que te funcione, pero si llevas una rutina estricta de limpieza, de tus poros limpios y demás, no creo que sea necesario esto. Así que... El famoso aceite de castor oil. Por favor, que alguien me explique de verdad cómo este producto tiene tanto éxito. Es de Eritage Store. Es aceite, aceite, pero aceite aparte pegostioso, pesado, taponante. Siento también la misma sensación de taponamiento. Pensé que me podía ayudar para desmaquillarme, para, no sé, dejar la piel suave. Yo qué sé, tú lo lees, lees tantas buenas reviews de este producto que digo, oye, para todo, porque aquí dice que te lo puedes poner en la piel, que incluso te pongas un plástico después de ponértelo para que se absorba. Bueno, te da un montón de trucos, tiene mucho éxito, la verdad. Yo les dejo ahí los enlaces, pero a mí no me gustan las veces que lo he intentado utilizar. Es más, mira, hasta dividí en varias partes, varios botes para llevarme de viaje y dije, ahora lo voy a probar así. Ahora me lo voy a poner en los pies. Ahora me voy a desmaquillar los ojos. También lo mezclé con el agua micelar, lo usé en la ducha, en las manos. Y no hay manera de que a mí me logre gustar este producto. Tienes que estar restregando bastante la piel para quitarlo. Yo de plano, si alguien me dice cómo lo utiliza y me dice algo bueno de este producto, porque es que no logro, no, no logro ver el funcionamiento o de planas que es. Otra cosa que no me gustó tampoco fue este protector solar. Este de aquí, el Eucerin 50. Es un fluid matificante de rostro. Lo compré por eso porque dije, wow, matificante y tal. Me va a controlar el tema de la grasita, tal. Tiene una textura, la verdad que agradable. Lo que pasa es que deja la piel tan apagada, tan acartonada, tan mate. O sea, sí cumple lo del tema del mate, pero deja la piel, no. Le quita la luminosidad. Porque hay productos que te dejan la piel mate, pero que te dejan la luminosidad bonita. Pero este no. Este te la deja como apagada, como un cartón, totalmente gris. Así que, bueno, yo creo que ya habrán mejorado porque este es del año del caldo. Este protector lo tenía ahí y dije, bueno, sí, lo voy a utilizar, lo voy a utilizar. No. Incluso no entró en el video que hice de los mejores protectores solares que he probado. De plano, no, por Dios, no recomendaría esto. No me ha gustado, lo siento. Señores de Eucerin, hay que superarse un poquito más con los protectores solares urbanos. Bueno, una brocha. A ver, no la voy a tirar porque se la voy a dar a mi sobrinito para que haga acuarela o yo qué sé. Esta de Soeva, la 229 Eye Finish, que es una mofeta. Es una mofeta ideal, según esto, para aplicar, pues, corrector, sombra, para difuminar. Uy, pero esto pincha. Pica. Bueno, me deja el contorno del ojo rojo. Con eso te digo todo. Le he dado varias oportunidades. No sé si es el mal corte que tiene o todas están así. Mala, mala, mala parte. Dura. O sea, está muy... O sea, está muy... Para mí este tipo de brochas así mofeta tiene que ser... Tiene que... No sé si me explico. Tiene que ser tan flexible para que tú puedas hacer esos movimientos así y aplicar el corrector bonito para que te quede bien adherido a la piel. Y esto está durísimo. Y aparte pincha y pica. De verdad que no. Bueno, ay, no que me... Este desmaquillante agua micelar de Sephora ya no me lo acabo. Miren aquí ya no pude, no pude. Yo creo que es de los antiguos, ¿eh? Voy a decir que es de los antiguos, que la fórmula que hay ahora está mejorada. Esto yo creo que fueron las primeras aguas micelares que salieron de Sephora que tenían un montón de alcohol y que ardían muchísimo los ojos. Abre muchísimo los ojos. Así que no me la voy a quedar. En todo caso, usaré el botecito para rellenar cosas, pero que no. No me la voy a terminar porque ayer mismo le volví a dar otra oportunidad en los ojos. Y la verdad es que me ardió bastante. Me ardieron bastante los ojos. Me quedaron incluso rojos. Yo no sé si es que a mí me salió mal este formato o qué fue lo que pasó. Si alguien me lo dice, por favor. Pero no. No me gustó este rizador. Incluso le puse la gomita del de Kevin Acuad para ver si lo lograba que me funcionara, me sirviera. No, esto es durísimo. Y aparte las cortas. Y otro que ya me lo han visto en varios vídeos, pero que de plano les voy a decir que no me gusta. Es esta cosa tan bonita. Eso sí, es bonito a rabiar porque tiene unos cristales aquí. ¿Ok? Para fotos es ideal. Pero para rizas las pestañas es malo, malo. Este es de Revlon. Y no. De plano las deja en formato así. En forma de L. La típica es de... Malísimo. De verdad. Mira que me gustan las cosas de Revlon. Pero este... No. Qué pena por la apariencia que tiene esto porque es monísimo así para usar para los vídeos y tal. Pero... Me da pena tirarlo a la basura. Es tan bonito. Me van a matar las amantes de estas sombras en crema. Son las color tattoo. Que tienen mucho éxito. Mucho éxito. Porque además tienen unos colores preciosos. No lo niego. Tienen muchas admiradoras en posts de blog, en vídeos, cómo se utilizan. Pero oye, a mí es que no me han gustado. Mira, están prácticamente nuevas, enteras, secas. Bueno. No, y eso que tiene unos colores muy, muy bonitos. Mira este qué bonito es. Alguna vez creo que sí lo utilicé. Pero no me termina de convencer la textura. No se trabaja como a parchetones. No, no me han gustado nada. No me han gustado nada. Sé que hay unos colores y cuando las veo en los blogs digo, ay, lo quiero. Qué bonito tal. Pero luego me acuerdo de que tengo estas dos y no las uso porque... No porque tenga muchas sombras en crema, sino porque he probado sombras en crema del mismo precio mucho mejores. Mucho más bonitas y que se manejan muy bien. Además estas como que marcan el plieguecillo del ojo. Bueno, esos son los últimos productos que no me han gustado. Les dejo abajo los enlaces de los productos que no me han gustado otros videos. Que les digo, no son muchos porque no me suelo encontrar con chascos así tan... Tan... Así tan... Visuales, ¿no? Así muy claros, muy claros. Así que bueno, esto ya de plano lo tenía ahí y lo veía y lo veía y digo, qué va, qué va. Esto yo no me lo voy a terminar, así que tengo que compartirlo. Si alguien conoce algún uso que se le pueda dar a alguno de los productos que yo he enseñado. A lo mejor me he equivocado. A lo mejor a ti si te gusta. Todo es cuestión de que me lo comentes ahí abajo. Muchísimas gracias por estar ahí, por apoyarme siempre, por estar ahí, por mandarme mensajes y por like sobre todo. La suscripción, muchas gracias. Hoy toques de misión a los productos de ayer. Todos esos productos que nos encantan y que somos adictas. Ay, se me está cayendo todo a la página web. Pues sí, aquí tengo algunos productos que he estado probando. Otros todavía me falta probar, pero... Hoy les hablo de algunos cuantos. ¿A quién no le gustan los tés? Bueno, yo a mí la verdad es que a mí no me gustaban. No me gustaban los tés. Pero bueno, me obligué a tomarlo y ahora está enganchada. Y bueno, así que me pedí varios tés que se los voy a... Para cocina, que también es de aguacate. Porque sé que en México se usa mucho también el aceite de aguacate para cocinar. Y ahí también lo venden por si quieren y en tipo un formato spray para la sartén y eso. Así que si te lo mantienes ahí un rato, sí te desprende el maquillaje a prueba de agua. O sea, tallando un poquito más que como si fuera un bifásico o un aceite. Pero sí te lo quita. Es como si fuera un agua micelar. No deja residuo aceitoso. No es incómodo. No arde a los ojos. Y desmaquilla muy bien. O sea que si no usas máscara de pelo. Pero decirles que el de Giovanni y el de Cerecen son los mejores que he probado de esa web. Me dura el pelo muy, muy bien. Dos días, dos, tres, incluso tres días. Me lo mantiene perfecto. Sin brillo, sin salir nada. O sea, genial. Entonces he decidido volver a ellos porque los que he probado de marca así de super y los que dicen la tele no me funcionan. O sea, no. Entonces ya me han dado a pedir nuevos.